En el discurso de cierre, en el uso de la palabra, el diputado Máximo Carlos Kirchner. Buenas, ¿cómo está señor Presidente? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Gracias. Bueno, como sabían, yo estuve en la Cámara hasta hace unas horas, hasta que me avisaron, tipo 11, 11 y cuarto de la noche, que una persona con contacto estrecho le había dado positivo de COVID. Así que lo que decidí fue retirarme para no poner en peligro a nadie, no solo a las diputadas y diputados, sino también a las compañeras y compañeros que trabajan conmigo todos los días. A propósito también de cuándo discutimos la presencialidad, ¿no? Por los lugares que hay que pasar, así que incluso con el diputado Santiago del Estero, que la pasó también muy mal. Así que entiendo que todos queremos retomar a la normalidad, pero también existe la pandemia. Negarla sería un error. Pero más allá de este pequeño inconveniente y con las dificultades, ¿no? También de hacerlo de esta manera. Me hubiera encantado estar presente en el recinto, pero no se puede hablar un poco de todo lo que fuimos escuchando, ¿no? Creo que recién lo he escuchado un poco al diputado propinante hablar sobre el Fondo Monetario. La verdad que va a ser muy interesante poder discutir sobre el tema. Cuando desee y quiera no hay ningún tipo de problema. Pero vamos a ver cómo llevamos a este aporte solidario para sacar a la Argentina adelante. Porque no solo se trata de la pandemia, sino también se trata del país que recibimos. Y voy a tratar de no remontarme mucho en el tiempo porque el año pasado, cuando en la Argentina se realizaron las elecciones del 11 de agosto, la Argentina tenía 63.000 millones de dólares de reserva. El resultado del 11 de agosto fue 49.49 para el Frente de Todos y 32.94 para Juntos para el Cambio. 17 puntos prácticamente del TAC. Hace días en una entrevista, el jefe político de la oposición, o no, no sé, decía que había gobernado hasta el 12 de agosto. Y la verdad que mentía. El presidente tomó una decisión que empezó cada vez más a tensionar el camino económico de la Argentina. Después del berrinche del 12 de agosto, porque tuvo que pedir disculpas a los días posteriores, comenzó un rápido drenaje de las reservas del Banco Central de la República Argentina. Llegando al día 25 de octubre a la suma de 43.000 millones de dólares. Entonces, entre el resultado de las PASO y las elecciones generales, la Argentina perdió 20.000 millones de dólares. ¿Y saben por qué? Porque el presidente decidió poner el cepo del que tanto había abominado después de perder las generales. Porque si había, que si le ponía antes el cepo, como debía haberlo hecho ante formidable drenaje, el resultado electoral iba a ser mucho peor. Entonces, para mejorar un poco el resultado electoral, para juntar 2 millones de votos más, sacrificó 20.000 millones de dólares del Banco Central de la República Argentina. Por eso, cuando uno lo escucha hablar de responsabilidad, incertidumbres, hubiera sido bueno que el presidente los escuchara, porque, bueno, también dijo, ¿no?, que él le decía a la gente que colaboraba con él que no nos podemos endeudar tanto porque esto un día se va al carajo. Y también lo escuchamos en recientes entrevistas decir que fue culpa del Congreso, de los que le votaron los presupuestos, y eso es lo que le pasó al país. Yo no le voté, a pesar de que mintió también nuevamente en esa nota, nosotros no le votamos ningún presupuesto. Incluso, en la negociación de fondos buitres, el hoy gobernador Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, en una formidable entrevista que la pueden encontrar en YouTube, antes de la votación de fondos buitres, le dijo y les aclaró, terminan en el Fondo Monetario Internacional. Y terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Y hablando de países top ten, donde realmente somos top ten y estamos primero, es el endeudamiento con el fondo. 44 mil millones de dólares. 44 mil millones de dólares. El presidente Macri justificó diciendo que había habido un movimiento de la vida turca y algunas cuestiones de los mercados ajeros a la Argentina que provocaban tomar semejante deuda. Y así fue también como se fue conformando una especie de tormenta perfecta en la Argentina sin capacidad de crédito que entra con una parte de su deuda en pesos defaulteada, reperfilada, en lenguaje de la condesa de Chicov. Lo cierto es que la Argentina llegó el 10 de diciembre con una fenomenal deuda con el Fondo Monetario Internacional y que había sido cancelada. Una deuda que a fines del 2005 había sido cancelada. Sin aporte solidario y sin nada. Sin aporte de la gente. Constantemente. Y ganaron el gobierno en el 2015 y empezó a suceder todo este gran despropósito económico. Pero vamos también a entender que más allá de la inversión de 20 mil millones de dólares para subir 3 o 4 puntos o 5, un poquito más en las elecciones las elecciones más caras hace unos días escuchaba al diputado propinante decir y afirmar que el préstamo al Fondo Monetario Internacional fue para pagar los decimientos de deuda que dejó Cristina Fernández de Quiro y destaca que el oficialismo quiere armar un relato de la deuda de Macri. Miren hay un problema en el 2003 cuando se recibió el país estaba defaulteado. Defaulteado. Y hubo que hacer una gran quita a los acreedores externos histórica que el actual no alcanza a superarla para poder empezar a poner el país de pie. Entonces creo que aparte uno de los grandes errores de la política de Macri fue dolarizar la deuda que tenía en pesos la Argentina. Yo quiero preguntarme qué argentino y qué argentina qué empresario y qué empresaria dolarizaría la deuda en pesos. Preguntémosle por ejemplo aquellos que fueron beneficiados por la pacificación asimétrica. Todo al revés. Bueno lo que hicieron cuando llegaron al gobierno la deuda que tenía en pesos la Argentina la dolarizaron. La verdad que cuando uno los escucha hablar en el presente hubiera preferido que estas palabras y estas responsabilidades hubieran estado unos años antes y los hubiéramos ahorrado un gran dolor de cabeza. Pero vamos a la mano que ha dado el Estado en la pandemia. como han dicho y se estima este aporte solidario puede recaudar 300.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto invirtió el Estado argentino o sea los argentinos y las argentinas en ATP para mantener la relación laboral entre la patronal y la trabajadora y el trabajador 213.000 millones de pesos? Esos 213.000 millones de pesos el sector de comercio por ejemplo fue beneficiado con 40.000 millones de pesos con un promedio de 20.000 pesos por trabajador. La industria con 41.000 millones de pesos y 25.000 de promedio por trabajador. Salud con 32.000 millones de pesos con un promedio de 28.000 millones de pesos por trabajador. Realmente realmente cuando vemos el esfuerzo que ha hecho el Estado como lo hizo con la IFE 264.000 millones de pesos con las IFE un total de 477.000 480.000 millones de pesos invertidos para tratar de morigerar y apaciguar los efectos de una pandemia que azota el mundo y que vemos hoy en Europa y después de la experiencia de la primera ola atravesar la segunda ola que ya es más parecida a un tsunami cuando vemos cómo fue distribuido el IFE les puedo decir la provincia de Buenos Aires 97.000 millones de pesos Jujuy 5.616 millones de pesos Corrientes 9.000 millones de pesos las mujeres fueron las más beneficiadas en particular las que van de 18 a 34 años que integran casi un universo de 2 millones de mujeres todo este esfuerzo que hace el Estado constantemente para sostener de la mejor manera que puede la economía no es un movimiento de la lira turca y no puede ir a buscar crédito afuera simplemente porque Macri lo reventó Chile por ejemplo recurrió al Fondo Monetario Internacional y pudo iniciar un plan de obras públicas y Argentina no lo puede hacer porque Macri del año 2018 que tomó el crédito en abril no hizo nada entonces creo que este tipo de cosas son importantes pero vamos a otro punto que creo que es también esencial que este aporte sabidurio desalienta las inversiones yo acá tengo las tenía preparadas para la sesión pero bueno me tuve que ir estos fueron y si se ve bien presidente y si me puede decir si se ve bien el cartelito que tenemos acá este es no se ve bien ahí diputado bueno es un cartelito que habla de los impuestos a bienes personales que fue de 1.3 hasta el 2015 y que fue de 0.7 o sea se redujo entre el 2017 y el 2019 entonces uno podría decir bueno se redujeron los bienes personales y la inversión en Argentina voló y se generó trabajo y hubo que recurrir a créditos de los organismos multilaterales de crédito del sector privado bueno no sucedió se redujeron los bienes personales y terminamos en el Fondo Monetario Internacional se generó trabajo los números de desocupación aumentaron bajó la pobreza no aumentó la pobreza entonces esto que están planteando de pensar que este aporte solidario desalienta la inversión o lo que desalienta la inversión son los malos gobiernos principalmente y miren acá si uno mira lo que era formación bruta de capital fijo le recomiendo mucho a diputadas prepararse nadie nace sabiendo pero si podemos ser mejores si uno mira la formación bruta de capital fijo en la Argentina y disculpen los inconvenientes del caso ve que el promedio entre el 2003 y el 2015 creció en un 6.61 en los 4 años de Macrimo bajó 3.63 la formación bruta de capital fijo está conformada por las construcciones por la maquinaria y equipamiento de origen nacional y por la maquinaria y equipamiento de origen importado entre otros valores entonces creo que los números son son muy claros saliendo de los prejuicios y obviamente muchas veces sucede que se repiten entre sí mismos y se terminan convenciendo de algo que no es obviamente es una situación compleja para la Argentina y para el mundo y hay que fijarse a dónde va este aporte solidario va por ejemplo al Renavap una hermosa ley hicieron Carrió Mazot y el diputado propinante pero que no tenía financiamiento también es acostumbre a veces de sacar leyes sin financiamiento para ganar tiempo para condenarse se deberían cambiar lo que hace en parte este aporte es ir a financiar algo que es un problema en la Argentina que es el problema de la tierra y la vivienda también lo hace para poder ayudar al sector sanitario para que los médicos las médicas los enfermeros sigan contando con todo el material necesario para poder atender médicos médicas y enfermeros y enfermeras que lamentablemente no despiertan la sensibilidad en algunos que tienen un gran grado de sensibilidad para defender a quienes entraríamos dentro de este aporte que hay una pelea silenciosa que parece olvidada de los medios de comunicación por más que algunos pasen de infectadura a decir que está todo mal creo que hay que bajar un poco y entender lo que le está pasando a nuestra sociedad y entender que los desafíos que tenemos por delante son importantísimos no se trata de estigmatizar a nadie pero los que hablan de que queremos estigmatizar a los que más tienen en la Argentina son los que se han cansado de estigmatizar a trabajadoras a trabajadores y a los que menos tienen son los que han dicho millones de veces y muchas veces que la asignación por hijo universal siga por la cabaneta del juego de la droga miren que es sensibilidad para con unos pocos y que es falta de sensibilidad para con tantos ese tipo de cosas si realmente queremos tener un país que dé certezas como reclamaba el diputado propinante son las que tenemos que dejar de lado esa es la madurez que tenemos que alcanzar porque sinceramente cuando uno observa el desarrollo de la pandemia y la crisis económica social psicológica que tenemos todos de nuestra gente por lo que vamos pasando el hartazgo que tenemos de no poder ver a quienes queremos lo que le está pasando como decía dentro de los hospitales la cantidad de médicos médicas enfermeros y enfermeras que han visto morir a sus compañeros por atender a otros argentinos y a otras argentinas estas son las cosas que realmente tenemos que mirar y este aporte solidario que también va para las pymes en gran medida miren yo quiero preguntar nunca escuché a EA o a la UIA resaltar por ejemplo las políticas de crédito de la provincia de Buenos Aires durante este año 61 mil millones de pesos para el sector pymes de préstamo entonces creo que con todos estos datos que vamos viendo cuando uno mira sinceramente y permiso porque voy a leer un par de cosas este aporte solidario tiene que servir para el fin específico que está designado pero principalmente para hacer un puente hacia una reforma tributaria en la Argentina que desburocratice la cantidad de impuestos que hay que realmente recaude sobre los sectores que tiene que recaudar porque cuando uno mira por ejemplo la conformación de la recaudación del año 2019 48% IVA 33% ganancia otros impuestos 17 monotributo 1 y bienes personales 1 con uno mira que pasó con las trabajadoras y trabajadoras argentinas que pasó de 1.200.000 trabajadores en 2015 alcanzados por ganancia de 2.200.000 la verdad cuando la cuestión impositiva después de prometer que lo iban a eliminar no me quiero olvidar por eso cuando la cuestión impositiva parece que afecta a trabajadores y trabajadores bueno no se puede hacer otra cosa pero cuando empieza a volverse más progresiva para tratar de corregir las asimetrías económicas sociales y culturales que generó el brutal endeudamiento que sufrió el país entre el 2015 y el 2019 y que la pandemia vino a profundizar pareciera que todo se pone mal y cuando uno mira aparte cuando uno mira por ejemplo cómo Estados Unidos se organizó después del crack del 29 con formidables impuestos a la riqueza formidables aquellos que suelen ir a Estados Unidos que vienen cada vez más enamorados de aquel país que miren cómo fue construyendo su economía y cómo afrontó sus grandes problemas por eso me parece que hay que salir de los lugares comunes de tratar de buscar entendernos mejor que no mandara al psicólogo a nadie que no debe ser respetuoso de todos los bloques yo recién le escuchaba al diputado propinante que quería mandar al psicólogo a un integrante de nuestro bloque mire yo nunca pido a los integrantes de su bloque ni lo voy a hacer pero seguramente bueno lo vamos a dejar ahí lejos prefiero así porque tenemos que dar la demostración de respeto de poder discutir sanamente la Argentina necesita la Argentina desea a los argentinos y las argentinas que encontremos un punto de equilibrio y de acuerdo nosotros y uno lo puede ver en los números en el desarrollo entre el 2003 y el 2015 no tenemos ningún problema con el sector privado necesitamos del sector privado actuando en conjunto con el sector público invirtiendo juntos tenemos recursos naturales a los que le podemos dar gran valor agregado tenemos el litio en un mundo que necesita el litio en baterías tenemos grandes compañías en Argentina que se dedican a esos negocios y podrían invertir junto al Estado y asociarse y poder buscar una salida común no hay un antagonismo entre lo público y lo privado lo que tiene que haber es una comunión y también entender muchas veces que el Estado articula y regula allí donde el mercado muchas veces excluye y abandona se trata de poder conseguir entre todas las argentinas y entre todos los argentinos una salida la sociedad argentina y miren quiero buscar un último cuadrito igual no va a salir porque no se puede ver pero miren donde estaba el Merval el 19 de marzo de este año y donde estaba hoy el Merval entonces creo que tenemos que tener la solidez suficiente para afrontar esto muchas veces uno escucha una gran cantidad de insultos e improperios y la verdad que deberíamos saber conseguir argumentos después podemos coincidir o no pero no hacemos nada bien y nos da más razón gritar más que el otro ni insultar ni menospagar ni hacer el prejuicio una regla creo que la Argentina tiene una oportunidad creo que entre todos podemos salir adelante y que la responsabilidad cuando vemos lo que ha pasado en países vecinos cuando las dirigencias políticas se olvidan de representar lo que tienen que representar es muy grave el frente de todos vino a eso es un colectivo que representa diferentes sujetos sociales políticos culturales y sindicales que por ejemplo hoy con este aporte solidario con la ley que se va a tratar posteriormente del fuego con la ley de Irlanda trata de interpretar esos anhelos que tenemos todos como sociedad y creo que los podemos construir y que podemos tener un debate sano y democrático les pido y para cerrar que se acerro que se cuiden que traten de cuidarse lo más que puedan hay que hacer un esfuerzo más y seguramente este aporte solidario también va a servir para conseguir más vacunas para poder vacunar la mayor cantidad de argentinas y argentinos más rápidamente para tratar de que el impacto de llegar de esa segunda ola sea lo menor posible no es tiempo para para los insultos es tiempo para construir una sociedad que tenga la conducta la voluntad y la disciplina necesaria para afrontar esta última parte hasta que la mayor cantidad de argentinos y argentinos estén vacunados que al fin y al cabo es lo que todos queremos una Argentina con argentinos y argentinas vivos y sanos muchísimas gracias y cuídense mucho gracias diputado Máximo Kirchner Máximo Kirchner